Estimados compañeros de la Universidad de Guadalajara, le damos la más cordial de las bienvenidas tanto a estudiantes, docentes, personal administrativo que el día de hoy nos acompaña. En este ciclo de videoconferencias aprendamos juntos, hoy con la temática de salud, familia y sociedad. Esperemos que este tema que hemos preparado y hemos trabajado les sea de provecho para todos nosotros y nuevamente la más cordial y sincera de las bienvenidas. El día de hoy nos está acompañando dos profesionales expertas en este tema de salud, de familia. Una de ellas es la maestra Marilena Ramírez, ella es docente en la Universidad de Guadalajara en una línea terminal de una de nuestras licenciaturas de educación para la salud. Está muy inmersa y trabaja cotidianamente con esas temáticas. Y también nos acompaña la licenciada Evelyn Martínez, ella es psicóloga de profesión y especializada en la cuestión de la psicología infantil. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, trataremos este tema de salud, familia y sociedad. Yo creo que actualmente vale la pena voltear para ver qué es lo que está sucediendo al interior de nuestras familias. Por ahí está una frase ya muy conocida por todos, que la familia es la base de la sociedad. Yo creo que hasta por muy trillada que pudiera ser esa frase, yo creo que la vigencia no la ha perdido, yo creo que continúa. Y pues yo creo que mucho de lo que suceda o deje de suceder al interior de nuestras familias, pues de alguna manera repercute en nuestra sociedad. Ya dependerá de nosotros si queremos ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero yo creo que podemos hacer mucho por esta sociedad en la que vivimos. Entonces es la idea pues de intercambiar, de analizar algunos aspectos, enfocados principalmente en la cuestión como de salud corporal, que pueden ser aspectos a lo mejor muy sencillos o muy conocidos por todos nosotros, pero que igual vale la pena seguir atendiendo y cuidando. Y también otro aspecto muy importante que está ahí por ahí un poco velado, que es la cuestión como de la salud emocional. Antes, bueno, la palabra estrés no existía, luego ya fue uso coloquial, exclusivo para los adultos. Y ahora pues ya tenemos niños estresados en casa, en los salones de clase. Entonces, conocer un poquito qué está sucediendo y sobre todo qué podemos hacer. Entonces, de igual manera, para los que están presenciando esta videoconferencia en este momento en vivo, por ahí junto con esa transmisión se ha habilitado un chat, del cual pues estamos esperando sus comentarios, sus preguntas y habrá un momento especial en la siguiente hora que dure esa transmisión, donde, bueno, pues recibiremos sus comentarios y les daremos respuesta aquí con estas dos personas, dos expertas que el día de hoy nos hacen el favor de acompañarnos. Y pues les cedería primero el uso de la palabra a la maestra María Elena, para que nos comentes un marco general en cuestiones de salud, más enfocado a la cuestión de la salud corporal. ¿Cuál es el estado de la salud en general de nuestra sociedad? Ahora sí que una pequeña radiografía de este paciente, maestra. Pues sí, primero, antes que nada, quiero dar las gracias por estar aquí y compartir algunas reflexiones sobre lo que concierne a la salud. Y bueno, pues cuando hablamos de salud, hablamos de en general, no no más la parte corporal, sino la parte emocional y la parte social, porque también en eso está la salud. Pues bueno, parto desde qué significa salud. La salud, definida por la Organización Mundial de la Salud, así como la Organización Panamericana de la Salud, habla no solamente de la ausencia de enfermedad, sino también de un bienestar total y general de cada una de sus partes. La parte física, la corporal, la parte afectiva y la parte social. Y cuando hay alguna situación en que esa interacción entre todas sus partes, pues se rompe la armonía y de alguna manera se produce la enfermedad. Entonces, pues bueno, esa es la primera parte, como ya dijo el maestro, pues ahora sigue qué significa la familia. La familia ha ido evolucionando. Yo creo que desde que existe el hombre como tal, es un ser social y por lo tanto, pues no deja de ser, de vivir en sociedad. Y la mínima sociedad, pues es la familia, como ya lo apuntabas hace ratito. Lo que ha cambiado a través de la historia es cómo hacer familia. Y cómo se hace, pues hoy en día, pues hay diferentes formas. Pues la que más tradicional es la familia nuclear, donde vive y conviven el papá, la mamá, los hijos, si es que los tienen. Las familias ampliadas, donde existe, pues no solamente la familia nuclear, sino el abuelo, el tío y demás. Y bueno, hay otras más, entre amigos, entre puros hermanos, entre un papá o una mamá con sus hijos. Aquí lo importante para que se dé la salud es que la interrelación entre cada uno de los miembros sea armónica. De otra manera, pues yo entendería que independientemente de la carga genética hereditaria, pues se da la condición en que se produce, pues, alguna falta de armonía. Parte de las enfermedades más frecuentes, pues, se producen precisamente por el nuevo estilo de vida. Aunque todo el mundo está empeñado en cuidar la salud, ir a hacer ejercicio, entrar a los talleres y demás, curiosamente la obesidad no termina, sigue. Hay muchos gimnasios en casi todas las grandes ciudades, y la gente que vive en el medio rural, pues la misma actividad física que implica su trabajo, pues hace el ejercicio, sin embargo, no deja de haber la obesidad, hipertensión, diabetes, estrés. Todo eso, pues, conlleva a la enfermedad. Entonces, pues, siguiendo el, digamos, la línea de pensamiento de que, pues, hay que cuidar. ¿Y cuál es la responsabilidad, digamos, de la familia en producir aspectos que tengan que ver con la salud? Pues yo creo que una de las cosas muy importantes es cómo vamos aprendiendo a cuidarlos. O sea, socialmente, pues, tenemos, vamos aprendiendo en la familia cómo cuidar estilos de vida y demás, ¿sí? Perdón. Incluso existía este paradigma que yo creo que el paso del tiempo se ha ido un poquito modificando, de la estructura tradicional de la familia, ¿no? Que no importa tanto, bueno, si importa, pues, obviamente es importante y muy válido, pero, este, que no necesariamente tiene que ser papá, mamá e hijos, ¿no? O sea, puede estar presente nada más uno de los dos, y sin embargo, bueno, pues, ahí está una célula, pues, que constituye la base de la sociedad, y lo importante, y vale la pena resaltar esto que comenta la maestra María Elena, la importancia de cómo se correlacionan cada uno de sus miembros, ¿no? Y la versatilidad, perdón, que puede tener, este, pues, esta relación, ya sea entre, como tradicionalmente conocemos, la constitución básica de una familia, o entre puros hermanos, o solamente con el papá, o solamente con la mamá, o sea, es, teniendo una buena integración e correlación entre sus miembros, yo creo que disminuiría o se amortiguaría, este, mucho, de este tipo de dificultades o problemáticas que, posiblemente, cotidianamente se, se presenten, ¿no? Pues sí, perdón por estar así, pero bueno, hay algo bien importante. Para prevenir las enfermedades, se necesita una cultura de prevención y de buenos hábitos, hábitos de limpieza, de aseo personal, muy en especial hábitos de alimentación, de, de higiénicos de alimentación. No solamente consiste en tener agua potable, sino cómo, cómo manejarla, cómo usar, cómo desinfectar los alimentos. De esa manera se evitan muchas enfermedades de tipo gastrointestinal. O, por ejemplo, cuando hay, pues, desaveniencias, digamos, en las familias, también es frecuente encontrar enfermedades tipo respiratorias, aparte de que, pues, hay, hay otro tipo de, de situaciones, digamos, como por ejemplo, este, si, si en la familia se tiene antecedentes hereditarios de alguna enfermedad, pues hay manera de prevenirlos, aunque la genética no la podemos modificar, sí podemos cambiar estilos de vida. Creo que el punto clave, a lo mejor, porque soy nutrióloga, tiene que ver con la alimentación y todo a su alrededor, sí. Y de esa manera evitar obesidad, diabetes, como ya lo apuntaba, y creo que ese es el punto importante. Incluso hablando de paradigmas, yo creo que por mucho tiempo se entendía que, por ejemplo, que la palabra dieta, este, era sinónimo de restricción y exclusivo para las personas que tenían el interés o la necesidad de bajar de peso, ¿no? Y yo creo que una dieta la debemos de, o sea, no es un concepto exclusivo para esto que estoy diciendo, o sea, la dieta la vamos a tener todos y no como una cuestión meramente restrictiva, sino, pues, de equilibrio de alimentos, de consumo moderado, este, de diferentes maneras y no nada más como, este, como decir, este, esto no lo, no lo consumo y como una limitante y como una, este, camisa de fuerza, ¿no? De alguna manera es otro, otra de las cosas que, que debemos de tener. Y, pues, también la cuestión alimentaria, digo, ya nos podrá ampliar un poquito más usted, desde el punto de vista de la nutrición, pero también tiene que ver, pues, con el manejo adecuado, yo creo, de los alimentos, la limpieza, la preparación, este, las horas de consumo y, pues, esto es como irle, ahora sí que abonándole como una retención al salario para el retiro, para el futuro. Yo creo que estos hábitos, pues, poco a poco le vamos abonando, pues, a tener un buen retiro, este, y no nada más cuando llegue de la jubilación, sino yo creo que ya, este, desde una edad como mucho más joven, porque, este, pues, empiezan a prender los focos, primero amarillos, luego naranjas y, este, llega un momento de que también ya se hacen rojos por desgracia, ¿no? Y todo es consecuencia que en su momento, pues, no se tuvo como estos buenos hábitos de, este, y que pueden llevar a un equilibrio y a una armonía, no como un hábito que te restrinja o que te esté ahí en una camisa de fuerza, ¿no? Sí, ciertamente, los, el plan de alimentación, es como ahora llamamos los nutriólogos, ¿sí? Dieta es todo lo que comemos, plan de alimentación es lo que necesitamos para, para hacer nuestra vida cotidiana. Y bueno, hablaba de prevención, dependiendo de la etapa de la vida en que estemos, es el tipo de prevención, o sea, no es lo mismo una persona de 60, 50 años o más que un niño. Entonces, es importante tener en cuenta la edad, este, la situación fisiológica, porque no es lo mismo una mujer joven, este, adolescente o en etapa de gestación o en la etapa de lactancia, ¿sí? Entonces, eso es, eso también es muy importante, por eso es que no es recomendable el pasar las dietas de un, de uno a otro, porque fulanito bajó mucho de peso y ve que bien se ve. ¿Le funcionó muy bien? Sí, o la dieta de una actriz de cine o, o de alguien importante. La dieta es personal y el nutriólogo tiene que ver con las necesidades particulares de cada persona. Puede ser que se parezca, bueno, pues, son unos alimentos, ¿sí? Sí, pero es importante que esté individualizada. Y otra cosa también sería importante que la actividad física, dependiendo del tipo de actividad física que tengan las personas, pues, es también la alimentación. Un niño, quien trabaja de manera intelectual, también debe tener un plan de alimentación y un estilo de vida activo, de alguna manera, para que pueda rendir mejor. Un niño en edad escolar o en edad, digamos, de lactancia, es diferente en necesidades a un adolescente. Entonces, eso es también muy importante. Afortunadamente, las instituciones públicas y también privadas ofrecen servicios de prevención. Los programas que tiene el gobierno, la verdad, son muy importantes y sería muy, muy, muy provechoso para todas las familias. Vigilar el embarazo, vigilar el crecimiento de los niños en la edad adulta también, incluyendo a los adolescentes, por otra parte. Este, en los ancianos, o la tercera edad que llamamos, ellos también tienen necesidades especiales, tanto de actividad física, emocional y alimentación. Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Gracias, maestra. Y, por otro lado, bueno, está este aspecto, como lo decía al principio, como velado, que pareciera que incluso como que no hace falta, pero, ah, cómo repercute y cómo afecta, e incluso, viéndolo también desde el otro punto de vista, cómo ayuda, que es la cuestión de la salud emocional. Y, para esto, bueno, invitamos a la liceada Evelyn Martínez. Como ya comentaba, bueno, ella trabaja como psicóloga infantil y me imagino que cotidianamente, pues, vives, te enfrentas a este tipo de situaciones. Bienvenida nuevamente y, pues, que nos compartieras tu punto de vista. Muchas gracias. Ciertamente, como estás comentando, la salud mental o emocional ahorita está siendo un tema todavía un poco vetado por la sociedad. De repente, nos es más fácil hablar con un amigo o con el vecino de un dolor gastrointestinal, de una jaqueca, de una infección o de alguna enfermedad. Lo platicamos más abiertamente. Decimos, estoy padeciendo esto, me duele esto. Pero cuando se trata de las emociones, todavía las personas somos muy cerrados. Nos cuesta mucho trabajo ponerle palabras a nuestros sentimientos, ponerle esa importancia que tiene para sentirnos mejor. La salud emocional o salud mental hay que definirla bien y saber que no es solamente la ausencia de un trastorno emocional. Trastorno emocional, existen muchos y, bueno, hay otro campo también para explorar por esa área, pero no solamente el no tener esquizofrenia, depresión, bipolaridad, significa tener una mente sana. Tener una mente sana va más allá de no estar enfermo o estar recluido en un hospital psiquiátrico. Tener una mente sana significa tener el poder o la habilidad de enfrentarnos a nuestro día a día con todas las crisis emocionales que pueden venir. Es decir, el estrés que todos los días, que a veces nos encontramos incluso en el tráfico, que ya nos genera estrés. Los trabajos, los niños en la escuela, como bien comentabas hace rato, ya hay niños estresados, hay niños ansiosos que nos encontramos ya de tres años de edad y ya están ansiosos mordiéndose las uñas, jalándose el pelo, que ya de repente ocupan ir con el psiquiatra y ya están con su ritalín o con su medicamento porque ya están demasiado ansiosos o incluso temerosos a la vida cotidiana. Entonces, la salud mental sí es un área que de repente se olvida, pero está tomando mucha fuerza porque muchas veces podemos tener, como comentaba la maestra, molestias gastrointestinales y no necesariamente vienen por el agua contaminada o por un alimento contaminado. Muchas veces vienen por un estrés maltratado. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos con una salud mental deficiente? Cuando de repente empezamos a tener insomnio, cuando empezamos a sentirnos con menos ganas de la vida, cuando nuestra motivación o nuestro motor, como solemos llamarle, empieza a disminuir y no encontramos el sentido del por qué me levanto, por qué hoy tengo que hacer esto, bueno, tengo que ir al trabajo porque tengo que ir a trabajar, pero hace un mes no estaba yo sin esta motivación. Hace un mes a mí me daba gusto ir a trabajar. Lo podemos ver en el niño también. El niño todos los días iba contento a la escuela y hoy empieza a llorar, mañana también, dura toda la semana llorando. Algo está pasando con ese niño. La salud mental está cambiando, está fallando. Entonces, así es como nos damos cuenta. Cuando nosotros empezamos a perder la capacidad de sentirnos a gusto con nuestra persona, cuando nuestra autoestima empieza a decaer, cuando empezamos a tener síntomas físicos, como temblores en las manos, sudoraciones, dormimos mal, se nos va el apetito, o empezamos también a comer en exceso y no encontramos el por qué, simplemente tenemos más hambre, pesadillas o en los niños podemos encontrar un llanto fácil, agresividad en un niño que no era agresivo. Ahora sí que hay muchos síntomas que podríamos encontrar y aún así a veces los ignoramos, porque no es sencillo hablar de esto. Casi nadie decimos, estoy estresado, estoy tomando medicamento psiquiátrico, tengo una ansiedad por esto, por aquello. Es muy complicado hablar de nuestras emociones. Decimos con mucha facilidad cualquier otra cosa, pero las emociones nos cuesta mucho trabajo porque todavía es un tema relativamente tabú. Cuando una persona habla de sus emociones, lo podemos tachar desde cursi hasta loco, dependiendo de la magnitud en la que hable de sus emociones. Y en realidad lo que está haciendo la persona es cuidar esta salud mental. A veces tenemos personas muy afectivas que demuestran siempre su cariño, que demuestran siempre su amor y son tachadas de esta persona como que es muy cariñosita. Y lo único que están haciendo ellos es demostrar un poquito más esta parte de sus emociones, que es muy sano. Digo, también hay extremos, no hay que caer en los extremos, pero creo que la salud mental debería de ser más abierta porque va de la mano con la salud física y con la salud social. Si descuidamos cualquiera de estas tres áreas, vamos a tener enfermedades de cualquier tipo. La salud emocional, cuando algo anda mal, repercute en la salud física. Y viceversa, cuando estamos mal en la salud física, pues obviamente podemos tender a la depresión. ¿Por qué? Porque nos empieza a preocupar, ¿qué voy a hacer con esto? Me acaban de diagnosticar esto, no tengo dinero para el tratamiento, no le quiero decir a mis hijos, no voy a tener apoyo. ¿Y el hospital, qué voy a hacer? Tenemos ahorita, desafortunadamente, muchas personas que no cuentan con seguro social y no cuentan con ningún apoyo para atender su salud. Y desafortunadamente son las personas que más recurrentemente necesitan tanto atención física como atención emocional. Al no tener la manera de acudir a estos centros, lo van dejando, hasta que ya es un problema grande, ya sea de una enfermedad física o de una enfermedad emocional, que puede ser desde la ansiedad que ya no les permita salir de casa, una depresión que ya los tenga en la cama todo el tiempo, las ganas de vivir. Sobre todo yo creo que ese es el punto importante. La tasa de suicidios, específicamente en Jalisco, ha aumentado mucho en los últimos meses, si lo comparamos con otros años, a veces hemos encontrado suicidios en jóvenes, ya no nada más los adultos, ya no son problemas de adultos, encontramos jóvenes que ya no tienen ese sentido de vivir, que no le encuentran esa motivación, y ahí es donde entra la salud mental. ¿Qué está pasando con las personas que no están poniendo atención a esta parte tan importante de la salud? Si nos duele algo, tomamos una pastilla, pero ¿qué hacemos cuando tenemos un dolor en el alma, un dolor de algo que no conocemos? Y es cuando tratamos de ignorarlo, cuando tratamos como de hacer a un lado estos sentimientos, no pasa nada, pero sí está pasando. Muchas veces con los duelos, hay personas de sí, sí puedo, y muchas veces las personas pueden, pero a veces no. Es muy importante que las personas aprendan a reconocer. Hay un punto en el que la persona solita puede salir adelante, pero también podemos llegar a un punto en el que la persona ya necesita un apoyo psicológico, y entonces es importante, primero que nada, para tener una buena salud mental, reconocer que algo me está pasando. El segundo punto sería aceptar que algo me está sucediendo. ¿Puedo yo con esta situación o no puedo? Activar algún plan. Voy a hacer esto, voy a hacer, por ejemplo, cuando alguien está perdiendo la motivación, las mujeres tendemos mucho a ir a un corte de pelo, un cambio de color, ponernos uñas, hacer algo para vernos mejor, bastante válido. Cualquier cosa que podamos hacer por sentirnos mejor, está bien. Ya hicimos ese cambio, nos compramos ropa bonita y aún así no nos sentimos a gusto. ¿Qué hay que hacer? Platicarlo. Las emociones no son para quedárselas adentro, porque adentro hacen daño. Lo podemos platicar si tenemos la fortuna de contar con nuestra madre, a nuestra mamá, a la mejor amiga, algún compañero de mucha confianza. Si aún así no encontramos una respuesta, es momento de asistir entonces a una terapia psicológica o con algún psiquiatra, que bueno, la primera parada sería primero con un psicólogo y ya después con un psiquiatra. Pero es muy importante aprender a reconocer que algo no anda bien. Y es culturalmente como que no estamos preparados para identificar este tipo de cosas. O sea, no nos educaron. No, desafortunadamente hablar de las emociones en los niños desde niño. No llores, porque eso es de mujeres. No agarres las muñecas, porque eso también es... Si el niño ya se está cohibiendo a demostrar sus emociones, si el niño quería jugar con la muñeca porque le gusta la muñeca, no para que se vaya a ir a otro tema, y ya lo están cohibiendo en emociones que no demuestren. Los niños no dan besos. Los niños no dicen te quiero. No los empiezan a educar de la manera que demuestran las emociones. Entonces crece un adulto que siente mucha emoción, tanto positiva como negativa, y la tiene aquí adentro. Quedarse las emociones adentro es lo peor que podemos hacer. Si tenemos ganas de llorar, hay que llorar. Si tenemos ganas de gritar, vámonos a un cerro y gritemos. Si tenemos ganas de desbaratar nuestra almohada, que suele pasar, hagámoslo. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos está diciendo que algo está pasando. Pero lo principal es aceptarlo. No es sentir algo, hacerle a un lado, lo tapo, lo bloqueo, y allá saldrá. Cuando sale es un torbellino y empieza a salir de manera física. Trastornos de todo tipo, dolores de cabeza, colitis nerviosa, por algo se llama colitis nerviosa, y se puede desencadenar hasta un infarto. ¿Cuántas personas, empresarios, han fallecido por infartos? Porque la empresa va mal, pero es la emoción, la parte emocional, la que de alguna manera los puso en ese lugar. Entonces, todo va de la mano. Si descuidamos cualquier área de nuestra salud física, emocional o social, vamos a tener ahí un desbalance, porque están de la mano. Y si una de las manos se suelta, ahí vamos a tener un rompimiento y el ciclo se rompe. El ciclo de armonía que hablaba la maestra es un ciclo que debemos de tratar de tener siempre con estos tres aspectos. Somos seres sociales. No podemos aislarnos. A veces la misma sociedad nos enferma, pero no podemos aislarnos de la sociedad. La familia como núcleo o como familia, como núcleo familiar, aporta mucho en cuestiones de salud mental. Entonces, también la familia debe de aportar buena autoestima, seguridad, confianza, para que los niños que apenas están empezando a crecer puedan aportarlo y puedan ser adultos independientes, con confianza, con seguridad y de alguna manera expresarlo a las demás familias y con los niños, con las personas con las que también se están juntando. Ahora sí que la salud emocional no es nada más hoy estoy bien, hoy estoy contento. Es saber estar en una situación y salir adelante. El no tener un problema hoy no significa tener una buena salud mental. Buena salud mental significa saber salir adelante de cualquier situación. Es muy difícil hoy en día no tener problemas, no tener estrés, no tener ansiedad. Entonces, la salud emocional es aquella particularidad que vamos a tener de saber salir adelante, de a pesar de sentir todo en nuestra contra, poder decir, voy, lo logro, lo consigo. No puedo, busco con quién apoyarme. El apoyo no me es suficiente, busco un apoyo profesional. La situación es no dejarnos. Y para mí lo más importante, las emociones hay que sacarlas, porque adentro hacen muchísimo daño. Se me viene otra frase también conocida toda la vida, que lo relacionamos con culturas, con la cultura de Grecia, este asunto de mente sana en cuerpo sano. Digo, de alguna manera, digo, puede sonar ya muy antiguo y muy de, a lo mejor de deportistas o de olimpiadas, pero de alguna manera es esta relación y este complemento que hay con estas dos áreas, y cómo repercute una cosa a la otra. Y cada vez podemos tener una dolencia física creyendo que fue por algo que comimos o no sé, pero finalmente a lo mejor el origen está en el asunto de las emociones. Ciertamente, cuando se reprimen las emociones, el cuerpo se enferma. Y desafortunadamente todavía existen muchas personas, y como dice mi compañera, hay muchas veces que se reacciona con la pastilla, con el tecito y San se acabó. Y se olvidan de comunicar lo que sienten. Esto es muy frecuente que suceda, es muy evidente, mejor dicho, cuando desafortunadamente hay un integrante de la familia que está enfermo y que solamente una persona lo cuida. Entonces, dejan toda la carga física, emocional, de todo tipo a una sola persona, generalmente la mamá, y al final de cuentas acaba desgastándose a sí misma, porque en cierta forma también, pues ella tiene sus propias necesidades personales, afectivas y demás, y se ve confinada en ella sola atender a una persona. Entonces, ahí es bien importante la educación para la salud, que implica también la parte emocional, o sea, no puede estar desligada, para que todos colaboren, desde el chiquito hasta el grande, o sea, todos. Si no hay esa colaboración, no funciona. Y como dice ella, todo lo que no sea externa, se queda dentro y nos hace daño. Y que muchas veces, bueno, lo que como el cuerpo se manifiesta, finalmente son síntomas, pero el origen está en otro lado, que está relacionado íntimamente con la cuestión de la emoción. Sí, claro que sí. Es bien importante destacar lo que ahorita comentaba, es el rol de familia. Muchas veces, parte de tener una familia sana, es que cada uno entienda el rol que tiene. Los padres tienen su rol como autoridad, pero también esta autoridad tiene que ser flexible. Los hijos también tienen el rol de hijo, pero el hijo no es nada más, o su rol no debe de ser nada más, voy a la escuela, necesito mi comida y dénmela. Ahorita ya las familias, se debe a cada uno de los integrantes, darle una ocupación y darle una obligación. Así como les otorgamos beneficios en la familia, también hay que darles obligaciones. Tenemos niños que desde pequeños no se les dan obligaciones, se transforman en adolescentes que no quieren levantar su plato y ya es la mamá agarró el rol de yo levanto la mesa, yo les sirvo el plato. Hacen todo. Es el rol de... La mamá casi siempre quiere tomar ese de yo para que mi hijo no sufra, para que mi hijo no sea molestado, pero eso va haciendo de alguna manera la familia insana. ¿Qué pasa cuando este joven adulto sale a buscar trabajo y no quiere ser mandado, no quiere que le pidan hacer cosas que nunca le pidieron en su casa? Entonces es bien importante desde ahorita para formar personas sanas, tener una familia sana, dejar bien claros los roles de padres, por ejemplo, soy tu papá, te quiero, te respeto, pero aquí hay reglas y hay que seguirlas. Algo que es bien importante también para los hábitos de buena salud es seguir reglas. ¿Qué sucede? Y también afecta la salud emocional. ¿Qué sucede cuando de alguna manera tenemos niños que duermen tarde, que se acuestan a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana y hay que andar detrás de ellos, duérmete, 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 térmínate tu plato. A las 6 de la mañana que se tiene que levantar un niño, no se quiere levantar. Ahí tenemos a la mamá vistiéndolo dormido, dándole de comer en la boca porque el niño no se levanta, lo deja en la escuela, el niño se duerme, hay bajo rendimiento escolar, el niño puede estar hasta de mal humor y eso genera conflicto social también entre sus compañeros. Al llegar a la escuela. Así es. Y tarde o temprano este niño va a enfermar si tiene una falta de sueño. Entonces es bien importante también dentro del rol de familia para crear una familia sana incluir hábitos que sean reglas. Lávate los dientes antes de dormir, bañate antes de dormir. A veces hay niños que no se quieren bañar. Hijo, ¿no te quieres bañar? No te bañes porque no quiero batallar contigo. No, bañate y te bañas a las 8 y a las 9 ya estás acostado, ya estás cenado. Estos hábitos van generando en él situaciones como de regla. Poco a poco el niño ya va a saber que ese es su rol y lo va a hacer. Y además de estar fomentando reglas en casa, estamos fomentando buenos hábitos que va a evitar que se enferme con menos frecuencia. Al ser un niño limpio, bien alimentado, bien dormido, vamos a tener un niño con más expectativas de salud que un niño que se duerme a la hora que quiere, come lo que puede, lo que quiere, se baña cuando quiere. De entrada, los niños que no tienen estas reglas, podemos encontrar muchos niños con caries porque no se lavan los dientes frecuentemente, niños que ya tuvieron alguna enfermedad porque se llevan las manitas a la boca, manitas sucias que no se lavan frecuentemente, enfermedades gastrointestinales. Entonces, si hacemos del rol de familia reglas con hábitos, podemos ayudar a mejorar nuestra salud, no solo física, también emocional. El niño aprende a tener un seguimiento, a que las cosas se hacen de alguna manera y eso va ayudándolo a marcar una pauta para que a futuro, cuando tenga que enfrentarse a esta sociedad tan difícil que es ahorita, no le va a costar trabajo adaptarse porque ya sabe que la vida sí funciona, no es hago lo que quiero, hay reglas. Y entonces, en base a estas reglas, el niño va a ir creciendo y se va a ir adaptando cada vez mejor a la sociedad. Y aquí yo veo como poner al individuo como al centro y dos círculos alrededor de él, cómo esta formación en lo individual, en lo personal, pues puede repercutir primero en él mismo, con esta cuestión de la salud en los dos aspectos, lo corporal o lo físico y lo emocional. Pero cómo inmediatamente estos nuevos hábitos, esos hábitos, digamos, correctos o apropiados, repercuten en el primer círculo que es la familia. Incluso ahí puede encontrar una retroalimentación porque también entre sus mismos integrantes lo van viviendo y creo que se van desarrollando para bien. Y luego este círculo más grande que es ya sociales fuera de la escuela. Y a mí no me quedaba claro esta relación de cómo un hábito individual puede permitir una buena convivencia ya en lo social. A veces ya desconocemos esta palabra, la cual se llama obligación y pareciera que ya como adultos no podemos o debemos o no debemos tener alguna obligación y muchas veces los niños ya están también asimilando como eso de que pues no obliga, ¿qué es esa palabra? Esa palabra no debe existir. Y pues yo creo que sí y yo creo que ahí está la clave de cómo eso nos puede beneficiar en lo individual, en lo familiar y por qué no, en círculos más amplios socialmente hablando, llámese compañeros en la escuela, de los niños, de los jóvenes, en los lugares de trabajo, con los vecinos, porque cada vez andamos de que no quiero o no quisiéramos que nadie nos hablara y nadie nos volteara a ver porque si lo hacen, así les va, ¿no? A esas personas. Bueno, nos da mucho gusto que ya tenemos las primeras participaciones del chat que está ahorita habilitado también para que nos sigan enviando sus comentarios y sus preguntas. Heidi, nos hacía una pregunta, maestra Mariela, que creo que usted nos pudiera contestar o igualmente Evelyn, pero usted está más familiarizada con esto. Dice, ¿cuál es la valoración sobre la incidencia de ansiedad o estrés en los estudiantes y docentes en la modalidad virtual en comparación con la presencial? ¿Habrá más, menos estrés, diferente tipo de estrés? Yo creo que sí hay estrés entre los estudiantes de la virtualidad. No los observo, pero a través de lo que escribe es muy frecuente darme cuenta de que sí, sí causa estrés porque no, 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 no existe la confrontación personal, digo, presencial y da la sensación de que, de que no nos entendemos, ¿sí? Entonces, sí, sí causa estrés. Yo eso siempre lo tengo muy presente entre mis alumnos. Cuando algún pequeño detalle, maestra, estoy muy preocupada, ya fui al hospital, a quienes me dicen que se les subió el azúcar, se les subió la presión, que tienen problemas en la vista, no hay problema. O sea, no es para tanto, bueno, esa es la manera como yo manejo a los alumnos y este, y la forma, digamos, de ayudar a que con palabras alentadoras de comprensión, este, escritas, pues, bajen el estrés. Sí. A veces, una indicación o cumplir un objetivo les causa mucho estrés. Sí. Pero, pues, yo creo que la clave está en la comunicación. Claro, sí, y sobre todo, bueno, a mí también, obviamente me ha tocado atender casos así, este, pues, yo lo que les digo es que, pues, igual que con toda la tranquilidad del mundo, este, que no pasa nada, finalmente la modalidad, pues, es un medio, no es el fin, entonces, pues, todo el sistema y toda la estructura, pues, está al servicio de nosotros y no, digo, también aprovecho para tratar de responder la pregunta. Sí, claro. Yo creo que sí se maneja mucho estrés y, este, sobre todo, pues, no echar a volar este imaginario de que voy a tener puras repercusiones negativas por no haber cumplido, por no haber enviado, este, pues, yo creo que, bueno, hablándolo con la comunicación, como usted bien dice. Sí, sí, hay decisiones que he tomado, digamos, en ser más comprensivas porque generalmente me doy cuenta que los alumnos de la universidad virtual, los que tengo, vienen, en mi caso, vienen al final de la carrera, ¿sí? Y, aparte, este, ya son personas que trabajan, estudian, tienen familia o están teniendo familia, entonces, vienen muy estresados, entonces, yo me fijo mucho en la calidad de esos productos más que en, en el tiempo, ¿sí? En el tiempo. Y sí, a lo mejor mi estilo y forma es cuestionar mucho, pues, la idea es para ayudar y promover a la reflexión, no es sancionar ni tampoco mi acompañamiento es autoritario, ¿sí? Claro, ese es el alineamiento, yo te digo, fundamentado en esto, dime tu punto de vista y fundamentarlo y así podemos platicar. Claro. Y se puede seguir avanzando. Claro que sí. Sí, sí, sí. Muy bien, más. A ver, Miguel Pérez nos comenta, dice, ¿existen en las escuelas en las que siempre el diagnóstico es TDAH o bullying? ¿Existen más factores emocionales que afectan a los niños de cualquier edad? Evelyn? Sí, TDAH es trastornos de déficit de atención, es muy frecuente, el bullying también, híjole, yo creo que existen muchísimos, la ansiedad desde el niño que está siendo presionado por sus padres a buenas calificaciones, me topo mucho con papás que exigen el 9 o el 10 y eso genera mucha ansiedad en el niño, no necesariamente la ansiedad está en la escuela, en algunas ocasiones la ansiedad viene desde casa, si no sacas 9 o 10 hay algunos niños que todavía son castigados físicamente, hay algunos que bueno, te quito la tablet, te quito el celular, pero aún así les genera ansiedad, la parte social también es importante, no llega bullying, pero muchas veces tenemos compañeritos líderes que organizan grupitos y si no eres como el líder quiere, te dejan fuera, tal vez no te están golpeando o tal vez no están diciéndole groserías al niño, pero al final este aislamiento social le genera ansiedad, le genera estrés, le puede generar miedo a ir a la escuela, hay niños que pueden tenerle temor a la maestra porque la maestra me ha pasado que me dicen es muy gritona, entonces hay niños que tienen miedo de la maestra hay niños que tienen temor a la separación madre e hijo sucede mucho piensan que los van a dejar abandonados en realidad creo que los trastornos no nada más el déficit de atención que es lo más fácilmente diagnosticable porque las maestras ya están de alguna manera actualizadas para identificarlo y el bullying también pero creo que siempre detrás de cada niño hay una historia cada niño trae su familia con sus roles y cada uno de los niños por muy sonriente que lo veamos trae una historia detrás creo que hay que ponerle atención a todos los niños porque hasta el más calladito nos podría estar diciendo estoy triste mis papás te están separando estoy triste acabo de perder a mi papá o a mi mamá pero no me permiten hablar de mis emociones yo creo que en una escuela una cualidad que debería o podría tener una maestra es aprender a conocer a todos los niños porque yo creo que no hay un niño que no tenga algo estrés ansiedad miedos presiones que trae desde casa o que están surgiendo en la escuela o en el ambiente en el que se está desarrollando pero yo creo que todos los niños al venir de cualquier tipo de familia traen una historia y por ende creo que puede haber diferentes tipos de estrés de ansiedad de miedos de fobias hay que prestarle atención ahora sí que a todos hay algunos que requieren más hay algunos que requieren menos pero yo creo que todos es de su sillita tienen su manera de ver el mundo su manera de reaccionar ante él y eso es lo que nos va a indicar quien ocupa más atención y quien puede estar ahí otro ratito pero creo que hay que aprender a observar e identificar qué es lo que está pasando con cada uno de los niños yo creo que todos tienen un poquito que aportarnos y un poquito de necesidad de atención así es ahorita con lo del trastorno del déficit de atención en días pasados veía un reportaje donde decían oigan pues qué está pasando con esto porque ahora casi casi todos los niños padecen esto y dice bueno y en el pasado cómo era porque relativamente es un concepto de un término relativamente nuevo y una persona que hace una crítica es decir bueno es que con tanto bombardeo de información de actividades y sobre todo lo veía desde el punto de vista como tecnológico o de las cuestiones de la información y la comunicación dice pues que el niño trae tanta carga de información de distractores de cosas por hacer que si la tele que si el celular bueno todo el cúmulo de cosas pues cómo no quieren que tenga déficit de atención porque hay un momento en que pues también revienta truenan en el sentido de que es tan bombardeado que y además tienes que poner atención a clase entonces pero bueno ya se combinan con otros con otros asuntos yo no soy experto en ese asunto pero también la crítica de lo que yo veía era de que que todo está muy encaminado o está muy potencializado lo del trastorno por la cuestión de la medicación porque pues ahí está la industria farmacéutica en ese aspecto que hasta donde se pues está enriqueciendo a más no poder y que a lo mejor habría que atender este tipo de situaciones pues desde otro punto de con otro tipo de estrategia y no nada más de bueno te sigo bombardeando con todas las cosas pero aquí está la pastilla tómatela ¿no? Sí hay un aspecto también que entra también la nutrición el adicionar tantos colorantes el rojo el amarillo a los alimentos eso complica también este tipo de problemas de trastorno de atención ya no se diga alimentos demasiado dulces o demasiado procesados pues inciden también en la salud ahorita tenemos muy muy presente muy actual más bien dicho todos los alimentos transgénicos que uno va al súper se come se compra unos pepinos pero a través de eso tiene una genética movida por ejemplo en el caso del maíz que se le pone genes de pescado que tendría que ver una cosa con la otra pero se da tiene tiene sus cosas su razón de ser si ahora no más están experimentando de de tener alimentos que duren más enriquecerlos con ciertas ciertos componentes otros nutrientes pero no deja de ser la modificación genética de los alimentos y pues también repercute en todos los aspectos si si este si ahora si con esto los transgénicos transgénicos perdón puede ser que ya no sepamos ni lo que nos estamos comiendo pero este pero bueno si también cuidar ese aspecto que otra vez vemos cómo se cómo se relaciona o cómo se cómo se complementa ¿no? la cuestión pasa mucho y yo creo que es importante también mencionarlo a veces en la escuela se puede confundir el trastorno de hiperactividad con un niño malnutrido un niño que su su dieta está con azúcares muy elevados pues claro que va a traer muchísima energía y va a estar en el salón molestando aventando porque ¿qué hace con esa energía? al final ya está dentro y la tiene que sacar de algún modo inmediatamente la etiqueta este niño tiene hiperactividad y ya al doctor para que le dé medicamento y en realidad a lo mejor lo que debemos de cuidar es la dieta del niño hay niños que después de cierta hora ya no deben de comer dulces chocolates panes y muchas veces es muy práctico en la familia sanar un pan con leche a las 10 11 de la noche en estos hablando de estos malos hábitos de que el niño no duerme a sus horas ¿qué pasa? guarda la energía se levanta todo activo o no se puede dormir y está picándole a la tele está molestando al hermanito está molestando a los papás brincando en las camas este niño es bien vago no hay que limitarle el azúcar si hay niños que genéticamente ya lo traen y sufren los niños con hiperactividad y difícil de atención sufren porque son aislados y porque no los entienden los ven sus compañeritos como agresivos como vagos como que no se pueden quedar quietos pero su naturaleza sí es al contrario de los niños que están con mucha azúcar ellos de alguna manera tampoco lo pueden controlar pero cuando no hay azúcar no lo padecen ni lo sufren vuelvo a lo mismo creo que hay que reforzar los hábitos en la familia afecta la salud emocional afecta la salud física y afecta a la parte social un niño muy activo un niño que molesta porque no sabe cómo canalizar su energía que va y le pega al compañerito a ver si lo corretea y en eso saca un poquito de energía es un niño etiquetado es un niño que ya nadie se quiere juntar con él y lo sufre y a veces estos de ellos no tienen la culpa de estos malos hábitos que no se están siguiendo que se están haciendo en la familia entonces es bien importante recalcar en los hábitos hacer buenos hábitos en la familia para que todo funcione bien si finalmente para este momento la responsabilidad de los papás ahora si que el niño como dimensionar o como distinguir tenemos otras dos preguntas Alejandra nos pregunta ¿cuál ha de ser la función de los abuelos en la educación de los nietos? o a ellos ya nomás les toca disfrutarlos a ver ¿cuál sería su opinión? yo no he visto que las dos cosas yo creo que los abuelos tienen mucha afinidad con los niños y de alguna manera también los abuelos pueden ser unos buenos reforzadores de la buena alimentación en estos tiempos en que la familia padre y madre trabajan los abuelos son unos excelentes cuidadores de niños y aparte se identifica mucho con ellos entonces pueden contribuir aunque yo creo que es la responsabilidad ah claro yo creo que sí es bien importante en el rol de familia aclarar quien tiene la autoridad pero también que la ejerzan es muy sencillo que la hija que ya tiene su hijo se lo deja a la abuelita para que lo cuide pero yo mando tú no me lo regañes tú no me le digas entonces bueno vamos a dejar al niño a cuidado de los abuelitos así como le damos la obligación también le damos el beneficio de educar si se lo estamos si se lo estamos dejando a cargo a los abuelitos también toman esa parte de responsabilidad pero después no reclamarles ¿por qué me lo regañaste? ¿por qué me lo castigaste? para eso estoy yo no no estabas me lo dejaste y los hijos que cargan a sus hijos con los abuelos suelen de repente sí ser un poquito confianzudos en esta parte de decir te lo dejo para que me lo cuides no para que me lo eduques entonces el abuelito ahí ¿qué hace? o sea déjalo que tire el agua no lo regañes porque se va a enojar la mamá entonces el niño toma la medida creo que el abuelito es un factor muy importante los disfrutan más porque ya no tienen el estrés de alguna manera de mantenerlos de salir a trabajar porque si no, no comen ya es responsabilidad del hijo pero es bien importante darles su lugar como abuelitos como abuelitos no están en la obligación en ningún momento de cuidar en todo tiempo al niño y si el abuelito acepta esta obligación debe de traer sus beneficios y la familia lo debe de aceptar no es ahí te lo tengo pero no me lo toques no me lo regañes no me le digas para eso estoy yo así es entonces creo que hay que involucrar a los abuelitos pero si los vamos a involucrar de más hay que darles también ese poder y no solamente la responsabilidad claro muy bien tenemos otra pregunta se nos podrían ampliar la información sobre los tipos de trastorno de déficit de atención si habría alguna categoría no sé básicamente en el déficit de atención podríamos encontrar tres categorías encontramos el déficit de atención con hiperactividad que son los dos el niño no atiende y además es muy activo solamente el déficit de atención y el déficit con hiperactividad básicamente es lo mismo sin embargo hay niños que solamente tienen la hiperactividad hay niños que solamente tienen el déficit de atención y hay niños que desafortunadamente tienen tienen los dos este de alguna manera pudiera ser el más este disfuncional para el niño porque le cuesta más trabajo atender y quedarse quedarse quieto pero en realidad hablando de déficit de atención estos son estos tres en su mayoría son de factor genético no no es que el niño se haga se puede hacer muy activo con el azúcar pero el déficit del trastorno es una cuestión neurológica y normalmente ya viene de forma genética si hay en la familia un abuelo un padre que lo padeció o incluso un bisabuelo la predisposición a que un niño tenga déficit de atención aumenta pero en general son básicamente estos estos tres y ya cada uno se trata básicamente de la misma manera con terapias ocupacionales en los niños casi siempre estos niños ocupan terapias psicológicas para aprender a canalizar emociones porque les cuesta mucho trabajo a ellos mismos entender lo que les está pasando y también se trata con el área con un neurólogo o con un psiquiatra que les da medicamento este medicamento los papás pueden pedirlo lo más suavecito que se pueda lo menos que lo afecte ¿qué es lo que hace este medicamento? lo tiene un poquito más tranquilo ayuda a mejorar un poquito más su atención pero aún así este trastorno no es que se vaya a quitar pero se puede controlar y la persona el niño cuando sea joven y cuando sea adulto puede tener una vida absolutamente normal si es bien este conducido con los medios que se requieren una última pregunta nos dice Marco pero si cuidamos su alimentación en casa ¿qué podemos hacer si en las escuelas venden comida chatarra? pues llevar la comida desde casa ese es un problema también es importante saber qué tipo de alimentación se puede llevar los niños las loncheras de hecho hay todo un apartado de ayudar a los padres de familia que poner en las loncheras entonces pues generalmente se recomienda pues frutas algo verduras que viene siendo la jícama o pepino que mucha gente dice que son frutas pero no son frutas son verduras y bueno alguna porción que tenga un poco de pan y este algún componente de proteína que puede ser un resto de queso o carne si esta situación otra vez es algo que se nos escapa pues digo en el sentido de lo que se vende en las escuelas pero bueno se puede sacar un poquito la vuelta al problema o enfrentarlo de otra manera hay una cosa muy importante ahorita que estamos hablando de los niños la educación de los niños es la relación de la comida con la educación de los niños el premio castigo con los alimentos es mejor evitarlo no funciona se crean hábitos de alimentación insanos unos condicionamientos la parte emocional se liga todavía más de cuando se sienten muy contentos se premian cuando se sienten muy tristes te consuelo entonces no es nada recomendable a los niños se les debe de enseñar a comer porque es bueno para su salud bueno pues hubo bastante participación de nuestros compañeros por medio del chat les agradecemos mucho preferí darle tiempo más a las preguntas pensaba decirles que nos compartían algunas conclusiones pero yo creo que sobre todo con base a las preguntas que nos hicieron yo creo que lo que se comentó fueron aspectos como muy concretos que la intención es de que le sirvan a nuestros destinatarios no nos queda más que pues agradecerles el favor de su atención a lo largo de esta hora esperando que pues lo que aquí se compartió se analizó y pues socializamos con ustedes haya sido de su utilidad y de su interés y como siempre en esos casos bueno pues el análisis por parte de nosotros y pues la última decisión la última palabra la tienen ustedes ya sea en este plano individual o familiar como lo hemos platicado agradecemos mucho este pues su interés el que nos hayan seguido a lo largo de esta transmisión agradecemos pues al maestro Manuel Moreno rector de UDG Virtual por esta iniciativa de ofrecer este ciclo de videoconferencias aprendamos juntos al equipo de producción aquí con el ingeniero Carlos Sánchez que nos acompaña y nos atiende muy bien para esta transmisión y sobre todo otra vez nuevamente ustedes que nos siguieron a lo largo de la misma muchas gracias 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 gracias